Iturralde volvió a hacer una de las suyas en el último, pues bueno, sabemos que está en televisión donde comenta las jugadas polémicas de los partidos y demás y en el clamuroso penalti que nos invitó sobre Rodrigo en la última jornada de Liga frente al Athletic, pues Iturralde, colaborador de la cadena SER dijo que se choca Rodrigo con el jugador y que no es absolutamente nada la verdad que es sorprendente cuando es obviamente un penalti bastante evidente y que no lo pitaron por un fuera de juego que también era inexistente porque no había ningún pase de un jugador del Real Madrid sino que era un despeje de un jugador del Athletic y ni se revisó en el VAR ni absolutamente nada y al fin y al cabo, pues bastante sorprendente que un ex árbitro que ha estado durante tantos años en primera división arbitrando a un alto nivel, haga estas declaraciones